El Intendente Jorge Lobato se refirió al avance de dos obras en la vía pública. Una de ellas es la rotonda que está en la intersección de las tres avenidas, Doctor Darú, Doctor Fester y Avenida Libertador. Y la otra, emplazada, también una rotonda, en la zona de la Plaza San Martín y la Plaza Soleta La Paloma. Lobato aseguró que la intención es culminar estas obras antes de la finalización de su mandato el próximo 10 de diciembre, cuando le entregue la Intendencia al Intendente Electo, Julio Chumbarreto. Compartimos la nota que logramos. Continuando con lo que significa la finalidad de este proyecto, que contempla una rotonda en este lugar, un lugar muy transitado, con mucha circulación de peatones, principalmente teniendo en cuenta que hay tres escuelas en la zona, la Escuela de Frontera, la Escuela Normal, la Escuela Michel. Y un poco es una continuidad de lo que era la obra de restauración de la Plaza San Martín, la restauración de la Plaza Soleta La Paloma, esta obra de la Plaza Soleta de la Escuela de Frontera. Así que todo eso tiene una unión, si se quiere, que es un poco proteger y cuidar toda la circulación peatonal que hay acá. Entonces esta rotonda, más allá de que va a ser una solución al tránsito vehicular, lo más importante es que vamos a proteger aún más el tránsito peatonal con las sendas, con las rampas y de alguna manera unificar las tres plazas o plazoletas que hay en esta zona. Sabemos que los fines de semana hay muchísima presencia de vecinos, de familias. Este lugar cada vez se usa más en el buen sentido, no sólo teniendo en cuenta que es un lugar de reunión, de encuentro de las familias, sino también teniendo en cuenta todos los eventos que hay, culturales, musicales en La Paloma, en la Plaza San Martín, teniendo en cuenta los actos. Así que de alguna manera era importante finalizar con la rotonda que va a distribuir mejor el tránsito vehicular, pero principalmente el tránsito de peatones, que también va a llevar en el centro de la rotonda nuestro monumento que tendríamos que haber colocado en el 2020, cuando Monte Carlo cumplió 100 años, ese monumento ya está terminado, está hecho, está acá en Monte Carlo, va a llevar un monumento que refleja un poco también la historia de Monte Carlo. ¿Cuánto es el plazo de obra? Bueno, es una obra que ya se viene ejecutando en un trabajo en conjunto con la cooperativa eléctrica principalmente, porque había que trasladar y correr algunos postes de luz, teniendo en cuenta que por debajo también pasan los tubos de agua potable, la cloaca, internet, etc. Así que bueno, se vienen haciendo trabajos importantes. Ya podemos ver las veredas también que fueron pensadas cuando se realizaron en la obra de la rotonda. Así que bueno, no es una obra que se empieza ahora, sino que la idea es terminar la última etapa, que va a ser la etapa más visible, si se quiere, la etapa más bonita de la obra. Pero bueno, es una obra que se viene ejecutando y bueno, que la idea, como siempre digo, es terminar antes de que termine mi gestión, que si Dios quiere, antes de diciembre.